¿Cómo están chicos? Bueno, vamos a continuar con el tema de razonamiento numérico. En esta ocasión vamos asimismo a ver un ejercicio tomado en enero de 2018 y espero que podamos hacerlo porque la verdad es bastante sencillo. Bueno, vamos a leer el problema primero. Dice, Fernanda cambia su alfombra antigua por una nueva en un pasillo de su casa de 6 metros de largo por 2 metros de ancho. Si desea reforzar el borde de la alfombra, ¿cuántos metros de cinta debe comprar? Entonces nosotros vamos a anotar los datos. Vamos a anotar los datos y aquí nos indica que el largo es de 6 metros y que el ancho será de 2 metros. También nos está diciendo la pregunta, ¿cuántos metros de cinta deberá comprar para poder cubrir el borde? Nosotros vamos a hacer la idea de que este es el pasillo, ¿cierto? ¿Sí? De que este es el pasillo y obviamente aquí está el ancho, ¿ok? Y acá podríamos ubicar el largo, ¿ya? Este sería el pasillo. Aquí viene la confusión porque a veces uno dice vamos a aplicar la fórmula del área y otros dicen vamos a aplicar la fórmula del perímetro. Y si se dan cuenta los resultados no son los mismos, entonces tienen que tener cuidado. Como dice el borde, obviamente yo me voy a fijar acá, ¿no? En el borde del pasillo, ¿cierto? Y como solo quiero el borde, voy a usar la fórmula del perímetro, que usted ya la sabe muy bien. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. En este caso vamos a ponerle igual por si acaso. Lado más lado más lado más lado. Y una vez que yo hago esto voy a reemplazar, ¿no? Entonces tengo 2 más 2 más 6 más 6. La respuesta en este caso del perímetro 2 más 2 es 4, más 6 es 10, más 6 es 16. Es decir que yo tengo que comprar 16 metros de, en este caso de la cinta, para poder cubrir solo el borde. Si la pregunta dijera cuántos metros debería comprar para cubrir todo el pasillo, entonces ahí sí está hablando de todo esto, entonces ahí sí yo aplico la fórmula del área, ¿ok? Dicho esto, chicos, la respuesta está obviamente entre los literales, es 16. Igual cualquier duda no olviden por favor consultarnos, ¿ok? Gracias.